La otra asunta mi piel cuando repito Ese señor que pasa es petrolero Porque él me lo transmite en la mirada Melancólica de torre y campamento Y adivino por sus manos el esfuerzo De ajustar tantas cadenas a las barras Mientras anda la sonrisa de un niño Suavizando el quehacer de sus jornadas Yo he visto el desfile de los turnos En ropa de vagina y cada tiento O en la grisa notativa de los cocios Junto arriba de un recalco en su silencio Con la lágrima que el viento les descuaza Se diploman de macho los obreros Es por eso que es mi hermano el petrolero Por la idea de holgar el sedimento Para vivir la dicha sin apuestra Traduce algún vestigio de oro negro Quiero que digan respecto a su presencia Ese señor que pasa es petrolero Que se ha hecho el desfile de oro negro Por la idea de los cocios Quiero que digan respecto a su presencia